Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Nuestra porción bíblica de hoy está en 2 Corintios 12, 9, y nos dice Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Charles Spurgeon, el gran predicador de la era victoriana, sufría de periodos de honda depresión. Cierta vez le dijo a un amigo que hay mazmorras debajo del castillo de la desesperación. Y a pesar de eso, Spurgeon seguía percibiendo la perspectiva divina. Las buenas nuevas esenciales sobre la gracia de Dios y la redención eran bien reales para él. Un día, caminó a su casa, después de un arduo día de trabajo, empezó a sentirse sumamente fatigado y deprimido. Sabía que muchos podían y solían contarle sus problemas, pero él no contaba con muchos para contarle los suyos. Y sentía, una vez más, que la vieja mazmorra lo apresaba. En eso, un texto bíblico que le vino a la mente lo rescató. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y al llegar a su casa, Spurgeon buscó el versículo en el texto original en griego. Esta vez, ese solo trecito de buenas nuevas le llegó aún con más fuerzas. Dios parecía estar hablándole directamente a él. Te basta con mi gracia. Y Spurgeon contestó en voz alta, Debo pensar que sí, señor. Y se echó a reír. Y adquirió en ese instante el corazón alegre, que es una buena medicina, dice el proverbio. Y recordando aquel incidente, Spurgeon comentaría después, Por primera vez entendí la risa santa de Abraham. ¿La incredulidad se vuelve tan absurda? En una de sus cartas, sus amigos escribiría luego lo siguiente, Oh, hermanos, sean grandes creyentes. Un poquito de fe llevará sus almas al cielo, pero mucha fe les traerá el cielo a sus almas. Y Spurgeon descubrió una importante verdad. El cielo no es meramente el espacio ilimitado que rodea la tierra, es vivir en la presencia de Dios. Aunque como cristianos anticipemos con ansia la recompensa final, la tierra nueva, en la que no habrá sufrimiento, ni lágrimas, ni carencias, ni enfermedad, ni muerte, hay una dimensión del cielo que a menudo pasamos por alto. Cuando los fariseos interrogaron a Jesús acerca del reino de Dios, Él sucintamente declaró, El reino de Dios ya está entre vosotros. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida mediante su Espíritu Santo, el reino de Dios se instala en nuestro corazón. El Espíritu de Dios sana nuestras heridas, seca nuestras lágrimas, y nos da nueva esperanza. Como Spurgeon descubrimos que basta con la gracia de Dios. Aún en nuestras circunstancias más difíciles, donde quiera que esté Jesús, estará el cielo para nosotros. Así que regocijémonos hoy con el Cristo que llena nuestras vidas. El reino de Dios está dentro de nosotros. Y eso sí que es una mejor manera de vivir.